... Llegando a este local el Presidente de la República de Bolivia, Don Carlos Mesa Gisbert. En este encuentro, en Fortín Boquerón, Departamento de Boquerón, con el señor Presidente de la República del Paraguay, de Incanor Duarte Brutos, acompañado de las señoras esposas, policiales, eclesiásticas, invitados especiales en esta ceremonia de... ...por ambos presidentes. Momento histórico, se vive aquí, en Fortín Boquerón, presencia de los señores Ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Doctor José Alberto Anderete. Señor Ministro de Defensa Nacional, Doctor Roberto González. Senadores y diputados de la Nación. Señores Gobernadores del Departamento de Boquerón, Don Zavid Zawaski, como también del Gobernador de Presidente Ayes, Don Isidro Rousillón. El saludo del señor Presidente, de los señores Presidentes de Paraguay y Bolivia, con Doreti. También, que se presente la ministra de las relaciones exteriores. El saludo del señor Presidente, Don Isidro Rousillón, Don Isidro Rousillón, Don Isidro Rousillón. Don Isidro Rousillón, Don Isidro Rousillón, ¡Gracias! 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 Palabras de bienvenida a cargo del gobernador de Boquerón, don David Zawaski, transmisión de Radio Nacional del Paraguay, como así también de la Red Nacional de Emisoras. Señoras y señores, seguidamente... ...reunidos aquí, especialmente los señores excombatientes de la Guerra del Chaco, permítanme decirles que para mí, estar hoy en la tierra de Boquerón, ...estar hoy en un fortín que se ha convertido en un símbolo de unión y que fue uno de los episodios más terribles y heroicos de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, ...tiene una significación muy buena. Yo le había comentado al presidente Duarte mi ilusión de estar aquí. Y él ha tenido la gentileza de hacer que mi visita oficial a Paraguay comience precisamente en Boquerón. Boquerón es historia, es patriotismo, es heroísmo y es paradójicamente un emblema de una guerra que todos sabemos fue absurda, ...pudo y debió evitarse, que costó a paraguayos y bolivianos miles y miles de vidas, que tuvo un costo económico incalculable, ...que dejó a ambas naciones exhaustas, pero que a la vez nos enseñó a partir de esa experiencia la necesidad de construir una historia distinta en nuestras naciones. Para Bolivia la Guerra del Chaco fue una bofetada en muchos sentidos. La más importante, el que descubriésemos en las arenas que hoy estamos mirando y en este escenario, ...que había en Bolivia un pueblo quechua, un pueblo aymara, un pueblo excluido al que sí convocábamos para combatir, ...pero al que no habíamos convocado para compartir. Esa experiencia llevó a una revolución en nuestro país. Esa experiencia nos dio una profunda lección de las cosas que estaban mal hechas, ...muchas de las cuales todavía siguen mal hechas hoy y en las que tenemos que trabajar arduamente. No puedo menos que mencionar ese episodio de Boquerón en el que Velázquez y Manchego se encuentran de manera absolutamente casual. ...el oficial paraguayo y el oficial boliviano. El oficial boliviano que había estado en 1928 prisionero en un campo paraguayo y Velázquez había sido su carcelero y Manchego lo encuentra vagando en medio de este lugar. ...lo reconoce y le dice, pero si es Velázquez, que me trató tan bien cuando estuve prisionero. Y Velázquez estuvo ocho o diez días en el medio del fortín que defendía entonces el ejército boliviano que había tomado Boquerón. ...ambos murieron en esa oportunidad y hoy ambos están enterrados uno al lado del otro. Boquerón comenzó un 9 de septiembre de 1932, hacen ya 72 años casi, y terminó un 29 de septiembre. ...fueron 20 días absolutamente increíbles y alucinantes en los que un contingente del ejército que había tomado este fortín, que se había convertido en un símbolo para el Paraguay, fueron rodeados y atacados sistemáticamente por un contingente que comenzó con 5.000 hombres paraguayos y que terminó con casi 11.000 en el momento de la toma final del fortín. ...estaba al mando de esa operación quien fuera la máxima figura de las armas paraguayas en la guerra, el entonces teniente coronel Estigarribia. Un hombre que siempre me ha causado profunda admiración porque tuvo consistencia, coherencia, tenacidad y sentido militar y sentido estratégico y llevó al Paraguay en la contienda exitosamente a lo largo de los tres años y más que esta duró. Estigarribia era un hombre que tenía un sentido de disciplina y de austeridad que transmitió en sus hombres. Y quizás Bolivia no entendió en 1932 que el ejército paraguayo venía de una estirpe que se había forjado nada más y nada menos que en la guerra de la Triple Alianza allá por 1865. ...que tenía un espíritu indomable, que tenía una conciencia de la defensa de lo que consideraba suyo, que finalmente fue un elemento fundamental de la guerra. Quizás si los bolivianos hubiésemos leído con un poco más de profundidad la historia militar paraguaya, no hubiésemos pensado que esa contienda iba a tener como de hecho tuvo su prolongación y el desenlace que tuvo. Bolivia. Bolivia levantó a lo largo de la guerra tres ejércitos completos. ...casi 300.000 hombres fueron puestos en armas entre 1932 y 1935. Pero sin ninguna duda, este septiembre de 1932, aquí en Boquerón, marcó el momento estelar, quizás el episodio más heroico para las armas bolivianas a lo largo de toda nuestra historia republicana. Un hombre, Manuel Marzana, defendió el fortín de Boquerón durante 20 días. 442 soldados bolivianos fueron el último saldo del resto que quedó en el momento en que el oficial Islas hizo el último ataque sobre Boquerón el 29 de septiembre. El encuentro entre Estigarribia y Marzana fue solemne en medio del silencio y en medio del mutuo respeto. Estigarribia supo que quizás tuvo en Marzana a lo largo de toda la guerra al oficial más aguerrido, al oficial más constante, al oficial que mejor representó a un enemigo leado. Años después, en 1936, cuando Manuel Marzana volvió a Bolivia después de la prisión y fue entrevistado por un medio de comunicación boliviano, respondió simplemente, lo único que hicimos fue cumplir nuestro deber. Boquerón es hoy para ustedes, para los paraguayos, un punto de referencia de la historia, un punto de referencia del orgullo de un país que supo combatirla. Boquerón es para nosotros una suerte combinada de momento amargo y de momento heroico. Boquerón es para Bolivia y Paraguay, lo decía muy bien el gobernador de este departamento, el sitio exacto que convirtió la guerra en paz. Y debe ser el sitio exacto de unión y enlace profundo y de largo aliento entre Bolivia y Paraguay. Ambas naciones tenemos mucho camino que recorrer juntos, igual que hoy lo han recorrido Velázquez y Manchel. Un camino en el que tenemos que construir, parte de esa construcción que ustedes están llevando adelante, la construcción de un proceso de infraestructura a partir de una carretera que llegue a Infanto-Rivarola y que nos obliga a nosotros, los bolivianos, a construir por nuestra parte la ruta entre Villamontes y el ICO-94 que permita finalmente a Bolivia y Paraguay, 72 años después, enlazar sus brazos de infraestructura como hoy enlazamos los brazos del presidente Eduardo. Esta mañana estuve en Tarija en la conmemoración de un aniversario del departamento y entregué un decreto al prefecto de Tarija en el que se establece financiamiento para el primer tramo de la carretera entre Villamontes y el ICO-94. Cumplimos también nuestra patria. Es, sin ninguna duda, un punto de inflexión. En el momento en que tengamos una cinta asfaltada y que una a Bolivia y Paraguay, nuestro destino va a cambiar. El acceso del Paraguay al Pacífico será, sin ninguna duda, un elemento extraordinariamente estimulante para esta economía y lo será también para la nuestra. No deja de ser, en cierto sentido, una vergüenza que hayamos tenido que esperar tantos años para hacer realidad esto que se está construyendo y a lo que, afortunadamente, me quedan muy pocos años más. Cuando estudié el tema de la guerra del Chaco, cuando se hablaba de Pico Mayo y Paraguay, de ambos ríos, se hablaba desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista geopolítico, de lo que representaba y siempre me pregunté por qué las fuerzas bolivianas siempre inclinaron militarmente su poder sobre el río Pico Mayo y no buscaron el combate en el río Paraguay en la teoría de encontrar una salida al Atlántico. Finalmente fue el propio Estigarribia el que nos llevó a combatir en algún momento sobre la banda del río Paraguay. Pero hoy el río Pico Mayo es también un escenario distinto. Es un escenario, lo ha mencionado el gobernador, que tiene esta palabra mágica para esta región que se llama agua, que tenemos que trabajar de manera común tres países y que tenemos que convertir en un río que tenga opciones de vivir hacia el futuro. Pico Mayo tiene problemas serios que surgen en nuestro país y que tienen que ver con el medio ambiente y que nos obliga a trabajar fuertemente para convertirlo en otro escenario de paz, sino simplemente en el recuerdo de lo que fueron los elementos geográficos de una guerra absurda, de una guerra que sin embargo, quizás sea en América por lo menos la guerra que más ha unido emocionalmente a dos países. Nunca quedó una sola cicatriz ni una sola herida entre bolivianos y paraguayos. Terminado un cierto momento en el que los protagonistas históricos de esa guerra gobernaron nuestros países, se han disipado en todas las sombras. Y en democracia Bolivia y Paraguay hemos construido un escenario nuevo, trabajado sobre esa guerra. Esa sangre fructificó en paz. Y estoy absolutamente persuadido de que fructificará en un desarrollo económico y sociado compartido entre ambas naciones. Créanme, créanme, señor presidente, que me ha hecho usted un gran privilegio a permitirme hoy estar aquí, en Boquerón, y mencionar rendido de admiración y homenaje a Manuel Marzana, boliviano, que admiro profundamente y que hizo lo que todo hombre de bien tiene que hacer por su patria en el momento de la verdad. Y poder decir también mi admiración por un hombre que condujo por parte de Paraguay una guerra de manera ejemplar. Que esto sea un momento en el que bolivianos y paraguayos nos miremos a los ojos con amistad hacia un futuro sin duda de un compromiso. Muchas gracias. Por las palabras del señor presidente de la República de Bolivia, don Carlos Mesa Gisberg. Señoras y señores, en esta ceremonia de homenaje a los caídos en la guerra del Chaco, en Fortín, Boquerón. Señor presidente de la hermana República de Bolivia, don Carlos Mesa y distinguida señora esposa, selecta comitiva presidencial. señor gobernador del departamento de Boquerón, don David Zabaski. Autoridades apreciados excombatientes de la guerra del Chaco, hermanos y hermanas indígenas que están aquí en este singular acto. Me ha impresionado y estimulado la reflexión sus palabras, señor presidente, don Carlos Mesa. Los pueblos que viven sin referencias históricas, sin héroes no tienen alma ni consistencia en el devenir. Pero más allá del arrojo de la valentía, del heroísmo de quienes fluyaron en estas tierras, como bien lo dijera usted, señor presidente, en una guerra tal vez absurda, maquinada, quizás fuera de nuestras genuinas aspiraciones, guerras, yo creo que la guerra es la negación del sentido más profundo de la humanidad. Y de allí es que no consigo que la guerra pueda generar victorias o derrotas. para mí es un acontecimiento que golpea la esencia de la racionalidad humana. La guerra es un hecho histórico en tanto frena los procesos civilizatorios, pero que ocurren generalmente por egoísmo o por los desafíos de los líderes, más allá de los valores de quienes prolongan su sangre y sus vidas por la causa que ellos creen justo. Hoy aquí en Boquerón que simboliza para unos y otros una entrega sublime y una resistencia heroica. Boquerón es un monumento ante el cual no cabe desierto en homenaje pereble a quienes murieron, así como el compromiso inquebrantable de trabajar con una creciente justicia a nuestros pueblos que es el único camino para construir una paz perturable, una democracia que no se agote en la mera formalidad política, sino que produzca riqueza y bienestar para todos y por sobre todo hoy frente a este monumento estamos afirmando la libertad, la soberanía de los pueblos y con ese mismo pensamiento patriótico los sobrevivientes de esta gesta gloriosa buscaron apanosamente el camino del entendimiento, sembraron en el chaco los sobrevivientes las semillas de la unidad y quizás como nunca después de una guerra tan dolorosa más que agitarse un espíritu de revancha surgió una vigorosa solidaridad sentimiento de destino compartido de Bolivia y Paraguay. En el pasado mi querido presidente ya no podemos cambiar pero podemos cambiar el presente para construir un futuro mejor. Y hoy la guerra la tenemos que librar en las trincheras de las ideas de la reconstrucción de los sueños de la hermandad latinoamericana de las viejas utopías bolivarianas porque individualmente solo seremos meros espectadores en un proceso de globalización que en vez de contribuir a la prosperidad del mundo hoy está generando una grave polarización y el aumento de la pobreza en el mundo que es una verdadera amenaza a las democracias emergentes de nuestras regiones. esta guerra que nunca debió ocurrir lejos de levantar como bien lo dijera querido presidente fronteras de odios y rencores sirvió para enriquecer la mitad del afecto entre ambas naciones. Nuestras raíces culturales idénticas el espíritu de vecindad y el drama que sufrimos por la ausencia de un litoral marítimo muy pronto sepultaron toda esa tentación de antagonismo y el dolor de una guerra ha mecundado una fuerte montonión que hoy estamos llevando adelante que hoy nos permite cohesionar el MERCOSUR con el pacto andino el reencuentro de nuestros saberes de nuestras experiencias de nuestros dolores de nuestras frustraciones para mirar de pie y con dignidad el desarrollo del nuevo orden político y económico en el mundo el destino final de nuestros pueblos jamás puede ser el de simple proveedor de mano de obra barata y la mesa de banquete de usureros y explotadores necesitamos estar unidos para que América Latina reje de ser una región excluida ausente de las grandes decisiones del mundo y eso hoy estamos logrando y eso se siente en la región a pesar de nuestros problemas de conflictos que es cierto nos aturben sé que si recuperamos el sentido profundo de la humanidad el diálogo y la esencia de la política nunca más habrá guerra y si reparación de viejas injusticias en la región para el fortalecimiento de la convivencia pacífica en nuestra América del Sur y en el mundo el destino final que nos aguarda como naciones yo creo y estoy seguro al igual que usted es de dignidad de respeto que se unió el activo en la construcción de un mundo sin discriminaciones odiosas ni civilizaciones excluyentes en el marco de un multilateralismo que necesitamos instalar con fuerza en el mundo de modo que la interdependencia de los pueblos sea genuina los líderes de esta parte del continente que se nieguen a comprender esta responsabilidad estarán condenando a su gente a caminar en circo reandando los pasos de la pobreza de la humillación del sometimiento y de la inclusión social soy un convencido de que las cosas no ocurren por casualidad al azar si hubo un pasado de tragedia es para que aprendamos que ese no es el camino hacia el futuro presidente recibimos con alegría la decisión de su gobierno que lucha hoy afanosamente por devolverle la paz el entendimiento al pueblo boliviano el anuncio que usted hiciera esta mañana el tejido las obras que estamos realizando están en marcha desde Mariscal Estirarribia hasta Estancia La Patria Infante de Rivarola trayecto que conectado con la obra que su gobierno ha decidido emprender permitirá que más que una simple integración basada en acuerdos y en normas jurídicas una auténtica unión física nos permita un intercambio comercial cultural político y económico genuino y hacer de nuestros pueblos naciones mucho más competitivas en un mundo tan exigente en que necesitamos no solamente construir la paz sino ganar los mercados sino ganar los mercados y ser cada día más eficientes de modo que las generaciones venideras nuestros hijos puedan alcanzar a vivir en sociedades más justas más amables sigamos nosotros poniendo las piedras de la verdadera unión como los proyectos carreteros energéticos y de telecomunicaciones así como la hidroía que impulsamos compartidamente con voluntad política vida social y generosa contribución a la cultura y al intercambio de conocimiento de ambas naciones sepamos administrar esta paz que nos llegaron nuestros mayores ponremos el sacrificio de nuestros héroes y donde ayer hubo muertes pongamos vida fe y esperanza para administrar nuestra gente don Carlos Mesa en nombre del pueblo paraguayo y de mi gobierno le doy la más cordial bienvenida en estas tierras de luchadores de patriotas de héroes de poetas de soldados y cantores al igual que su tierra que usted y su esposa su comitiva puedan pasar como si estuvieran recolviendo Bolivia porque finalmente si bien somos paraguayos no somos bolivianos somos universales y Paraguay es también una tierra para todos especialmente para aquellos que aman la libertad la fraternidad su historia y tienen fe en que es posible recuperar el sentido ético y moral de la humanidad muchas gracias por estar en Paraguay felicidades son las palabras del señor presidente de la república de Paraguay don Nicanor Duarte Fruto por todo ello inspirados en la amistad y la contraternidad del capitán boliviano Tomás Manchego y del teniente paraguayo Fernando Velázquez sacrificados y enterrados el uno junto al otro en este ritmo por fin estamos nuestra bien de voluntad de integrarnos se hace posible la declaración de Boquerón por ambos presidentes tendrá lugar el descubrimiento de una flor si están delante mío departamento de Colombia al momento se descubre la plana recordatoria la plana la plana ha tomado el momento histórico aquí en el mar con la presidencia del Departamento Señor, por favor. Gracias. 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 Gracias.